entonces yo tengo que guiarme por el grosor que ya tengo como voy teniendo cada vez menos grosor y menos grosor y al final lo que buscamos son ramitas de este tipo una vez que ya tenemos la conlicidad buscamos ramita fina con entrenuros cortos buenas momento que trabaja este pequeño este es un llama omiji como veis sigue bastante bien poco a poco vamos avanzando en la ramificación y hoy tengo que seguir trabajando en eso tengo que poner algunas ramas no sé si tendré que dar un poco de movimiento ahora lo veré pero el caso es seguir trabajándolo para que el árbol evolucione y cada vez tengamos más ramificación y más fina así que acerco un poco a la cámara y empezamos vale os quería mostrar una cosita pero creo que va a ser un poco difícil voy a intentarlo vale vamos a tomar como ejemplo estas ramas muchos compañeros siempre me hacen la misma pregunta de y por qué lo podas ahora es un momento para podarlo y yo siempre contesto lo mismo cuando yo le hago la poda cuando el árbol lo necesita en este caso estamos intentando crear más conicidad en la rama y a la vez crear más ramificación entonces yo tengo que guiarme por el grosor que ya tengo como voy teniendo cada vez menos grosor y menos grosor y al final lo que buscamos son ramitas de este tipo una vez que ya tenemos la conicidad buscamos ramita fina con entrenuros cortos yo tengo que podar este árbol cuando me lo está pidiendo si yo dejo el árbol que siga a lo mejor cuando tira esta rama y me toca podarlo según lo que piensen los demás pues lo mismo este grosor supera al anterior y ya no me vale nada todo el trabajo que yo estoy haciendo puesto que vamos de más a menos si lo podas y el árbol no reacciona pues no pasa nada ya creará una brotación cuando el quiera ya sea más adelante o lo mismo se espera el año que viene da igual el caso es que lo que estás trabajando sigue la misma línea no tengas una deformación por dejar que esta rama siga tirando por no podar no sé si me he explicado pero yo creo que se entiende lo que quiero decir a ver si esta rama lo podéis ver mejor como vamos de más a menos a menos a menos y mucho menos ya ramitas más fina e intentando buscar entrenudos más cortos en alguna ocasión algún entreno se nos va a ir un poco más largo como este de aquí pero cuando podemos ya sea en otoño para quitar las yemas digamos más fuertes que están en las puntas o en la próxima brotación lo mismo me tira de aquí tengo otra ramita con entreno más corto y puedo quitar esta de aquí eso es lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que trabajamos las ramas ir creando conicidad hasta que llegue un punto en que las ramas sean cortitas y finitas vale y después de esta pequeña explicación voy a empezar a podar el árbol voy a empezar por esta rama que puse de ejemplo este tramo aunque yo lo poda ahora lógicamente va a engordar un poco más pero si yo dejo que siga tirando lo lógico es que me iguale el grosor de esta y eso es lo que no quiero de todos modos ahora mismo la rama está parada así que voy a podar por aquí en esta rama de aquí ya no busco más grosor así que me la llevo hacia atrás y esta también aquí tenemos la rama principal la herida está cicatrizando aún no está cerrada del todo si esto fuese un ápice yo dejaría mucho más que tirase esta rama pero al ser una rama y no ser ápice la voy a podar puesto que no quiero mucho más grosor aquí y el grosor que tiene que aumentar lo va a hacer en la siguiente sustitución así que está por aquí esta de momento no la voy a poder puesto que quiero un poco más de grosor no quiero que llegue al tamaño de ésta pero si quiero que se vean distintas pero no una diferencia tan grande entonces necesito de engorde un poco más ahora vamos con esta rama igual me la voy a llevarse atrás está por aquí estaba dibujando entre un documento de esa por aquí está también por aquí y está por aquí os pongo este ejemplo esta es una rama que va muy bien a ver si puedo quitar un poco alguna hoja para que se vea de más a menos con toda esta ramita y ya hemos llegado al punto en que la próxima rotación todo va a ser rama fina y entre nudos cortos tanto aquí como aquí como todas hechas la única que falta por engordar es ésta a ver si os puedo mostrar es ésta rama que necesito que tire un poco más y que engorde para que no se vea tantas diferencias de ésta rama con ésta por la parte lápices está muy bien la mayoría son ramitas finas ya así que la siguiente rotación que normalmente será la próxima temporada no creo ya que de lápices siga tirando esta temporada ya sean ramitas mucho más finas con entre nudos mucho más cortos y lógicamente tendremos que preparar el árbol antes en otoño quitando todas esas yemas que están en las puntas que son las que van a explotar antes las que van a adquirir más energía y de esta manera lo que hacemos es equilibrar el árbol y que la rotación nos dé lo que buscamos de lo contrario la rotación se va a disparar y los entre nudos que tengamos no nos van a valer vale así que ya hemos dado otro pasito más en este pequeño cada vez lo tenemos más ramificado y cada vez va teniendo más ramificación fina que es lo que se trata de buscar en el hacer palmatum y este es el vídeo de hoy el trabajo de este pequeño Yamomiji y ya sabéis si os ha gustado el vídeo un like, compartir, comentar todas estas cosas ayudan mucho y si te gusta mi contenido por no estar suscrito hazlo y si apoyas al canal y nada deciros como siempre espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias un saludo y un saludo un saludo y si te gusta lo que hay y si te gusta lo que hay